Mi nombre es Nancy Hernández, yo busco a mi hija Arci Oble Hernández. Ella desapareció de mi domicilio el primero de mayo del 2017. La sustrajo su papá, el señor Arturo Oblecorte. Fue a visitarla y mi mamá se distrajo por un momento y él aprovechó eso para llevársela del domicilio. Hasta la fecha no sé en dónde está, no sé nada de mi hija, no tengo comunicación. Al principio él me mandaba mensajes, llamadas, fotos de la niña incluso. Y pues sí, pido la ayuda porque yo siento que la niña está en una situación de peligro con él porque él se encuentra en una clase de religión donde la niña tiene muchas restricciones a muchas cosas. Una de ellas es la educación y pues aparte no la deja tener comunicación conmigo, no deja que me vea ni nada. Él renta, tiene sueños de unos taxis y de unas casas y vive de eso. Él no trabaja. La niña se llama Arturo Oble Hernández. Él desapareció de mi domicilio que está en el Exipódromo de Peralvillo, aquí en la Ciudad de México. Pues más que las autoridades, a la ciudadanía, que yo creo que son las que me pueden apoyar más, si la llegan a ver o si llegan a ver a su papá, pues que me den aviso inmediato a mí o aquí a la asociación que es donde he recibido el más grande apoyo porque pues nadie, la verdad, de ningún lado me querían ayudar. Ya estando aquí en la asociación, pues las autoridades voltearon a ver mi caso y ya estoy recibiendo el apoyo, aunque la verdad, pues es muy difícil, aunque esté con su papá, es muy difícil la situación y es muy difícil dar con él porque se mueve constantemente de lugares y pues si la ven, por favor, que den aviso inmediato. La niña se la llevó cuando tenía cuatro años, ahorita la niña tiene seis años, nueve meses. Tienen tiempo, les pido su atención para que vean la foto de mi hija, para que me puedan ayudar.